La palabra la senadora Jora Cecilia Pinedo Alonso del Grupo Parlamentario del PT. Gracias, senador presidente. Senadoras, senadores. La Comisión Reguladora de Energía cree en su carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, como lo establece el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una institución dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, con personalidad jurídica propia y tiene el objeto de fomentar el desarrollo de la industria y la promoción de la competencia en el sector, la protección de los intereses de los usuarios, propiciar una cobertura nacional y asegurar la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la correcta prestación de los servicios. En este sentido, la prioridad para la CRE es garantizar que se den las condiciones para que exista la disponibilidad requerida de energéticos para atender las necesidades de la industria y consumidores con calidad y precios competitivos. En estas últimas semanas hemos tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a los candidatos a comisionados de la CRE enviados por el Ejecutivo. Asimismo, hemos escuchado las posiciones de las senadoras y senadores de esta comisión y en el Pleno del Senado de la República se han expuesto todos los argumentos. Se concluyó el proceso legislativo a una primera propuesta que tuvo como resultado que no se alcanzara la mayoría calificada para ninguno de los candidatos. En cumplimiento de lo que establece la ley y en uso de sus facultades, el Ejecutivo turnó una nueva propuesta que ha sido objeto del dictamen por la Comisión de Energía y está a discusión en este Pleno del Senado de la República. Estamos ante la responsabilidad de concluir un trámite legislativo y cumplir con un mandato establecido en la Constitución. En todo momento reconozco en los integrantes de la Comisión de Energía y en todos los senadores de la República el interés genuino de elegir de los perfiles a las personas y profesionales más idóneos para integrar un órgano que tiene como función fundamental temas, como ya lo dije, de distribución, generación y desarrollo del sector. Reconozco en la mayoría de los comparecientes su compromiso con la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo, entre quienes asistieron es preocupante que hubo quienes no alcanzan a comprender la función del Senado de la República. Pero más allá de comportamientos que fueron reprobables, me pronuncio por convocar a esta soberanía a efecto de que hagamos un esfuerzo por llegar a un consenso y logremos que sea este Senado el órgano que haga los nombramientos que aquí nos ocupan. Es pertinente mencionar que desde mi perspectiva los integrantes de las Ternas podemos encontrar perfiles con la experiencia y conocimientos necesarios para asumir la responsabilidad como integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Es pertinente mencionar también que los integrantes de estas Ternas, en caso de ser elegidos por esta soberanía, formarán parte de un órgano que debe complementarse a partir de la formación, experiencia y capacidad de todos sus integrantes. Entonces, que lo que todos esperamos es contar con un órgano regulador fuerte, eficiente y comprometido con los principios legales, pero sobre todo integrado por mexicanos y mexicanas que pongan ante cualquier interés el interés de la nación. He revisado la información curricular y puedo comprobar que tenemos candidatos que cuentan con una vasta experiencia en distintos puestos en áreas estratégicas de Pemex. En el ámbito académico, profesionistas que se han desempeñado como profesores, investigadores de diversas instituciones públicas y privadas, los cuales han llevado a cabo proyectos de investigación en materia energética, así como contar con distintas publicaciones en libros y revistas. La mayoría de los candidatos han demostrado tener además un compromiso social, ser personas honestas y con un alto amor a México, atributos que sin duda son fundamentales para un cargo como lo es ser comisionado de la CRE. Para concluir, es también oportuno mencionar que el diseño institucional de la CRE le permite contar con equipos técnicos de apoyo y que las obligaciones de transparencia nos garantizan que las decisiones que se tomen en este órgano deberán responder ante todo a contribuir con el cumplimiento de los fines que marca la ley. En este sentido, convoco a esta soberanía a que con su responsabilidad hagamos un esfuerzo por construir un acuerdo que haga posible contar con una comisión reguladora de energía nombrada por este Senado de la República. La división de poderes es pieza fundamental en quienes aspiramos a la Cuarta Transformación y el rescate de la República. El respeto hacia el Senado de la República, como a cualquier otra institución pública, debe ser una práctica diaria si queremos ver un México distinto. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Cora Cecilia.